¿No escucharon también el video? Sí. ¿Y tú escucharon también el video? Mami, tú estás mirando. ¿Sabes que tu corazón conmigo te hace ¿sabes? ¿Sabes que tú eres un día en paisaje de la vida? ¿A quién te vas a ver? ¿Cómo sabes? ¡Como es lo que sabes! ¡Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe! ¡Yo no tengo prisa! ¡Yo me quiero dar el viaje! ¡Empezamos lento! ¡Después alaje! ¡Pasito a pasito! ¡Que es Black! Y es que esa belleza